Yo no quiero que me quieras Amorarnos, no es cuestión de ilusionarnos Pero a lo mejor sin querer nos enganchamos Ay que te quiero ver Las manos arriba muriendo otra vez Ay que te quiero ver Moviendo la cola con ritmo otra vez Gustavo Adolfo Goza Yo no quiero que me quieras Yo no quiero que me quieras Solo por la noche entera Solo por la noche entera Es cuestión de tocarnos Es cuestión de probarnos Es cuestión de sentir nuestra piel Darle sí al ok Ay que te quiero ver Las manos arriba muriendo otra vez Ay que te quiero ver Moviendo la cola con ritmo otra vez No digas que no, que te sientes sola Si este ritmo te acompaña y te descontrola Y te dice no seas tonta No tenga temor ni tenga vergüenza No importa si estás gordita o estás obesa Es que aquí llegó la fuerza Pa' conquistarte Pa' romperte la cabeza Copiaste M.Y.M. Juney M.Y.M. Promaciones Frecuencia activa Para ti Ho- бо-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba Gracias por ver el video